Afecta gravemente porque el Partido Laborista nunca quiso participar en estas elecciones. Ellos siempre estuvieron trabajando para poder evitar esta elección. Se les hizo inevitable, tuvieron que hace un par de semanas confirmar que iban a ir. Y el Partido Laborista, dependiendo de la encuesta que se haya visto, está entre cuarto e incluso a veces quinto. Bueno, hay un tema que las encuestas han sido bastante inconsistentes entre ellas para determinar cómo les va a ir. Pero el Partido de Gobierno está a puertas de tener una de las peores derrotas electorales que han habido. Y claramente la situación de hoy día, con los anuncios, con los rumores sobre una posible renuncia de Theresa May o de los parlamentarios del Partido Conservador tratando de sacarla del poder, no ayudan en nada al partido en plena campaña. Y probablemente eso va a pegar muy duro en los resultados de las elecciones europeas ya el lunes, después de fin de semana.